Acarició bien, soñó, ensuada murmulló de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si eres mi buen álvaro de tu risa leve es como cantar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? El día que me quieras a la rosa en grana Se vestía de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán Tú eres mío y lucas las montanas Me contarán tu amor La noche jamás quiere verás Desde el azul del cielo Las estrellas, los astros mirarán Pasar y un rayo misterior Pasar, ahora linda tu valor Ducienda curiosa Que la night is free Con suelen lobo